Un sonido bestial, le decimos a nombre de la foto organizadora de las fiestas de la tauromaquia aquí en el corregimiento de José Manuel de Altamira, le decimos Muy buenas tardes a todos, reciban de mi parte un fuerte abrazo de Dios, la bendición y la invitación a que se metan porque este espectáculo pinta bacano En el día de ayer, donde se presentaron muchos lesionados en la primera tarde de toro, hoy que los toros vienen con más casta Oiga, usted sabe que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde San Bernardo del Viento Avanza, de San Bernardo Avanza y también está con el canal de la red mundial Francisco Barón Estas transmisiones que van en vivo y en directo desde el corregimiento de José Manuel de Altamira Ya iniciamos nuestra tarde de toro, invitamos a la banda juvenil Nos encontramos en el segundo día de la fiesta de toro y le decimos a José Manuel de Altamira Recordándole que estamos transmitiendo también desde San Bernardo del Viento Avanza Segundo día de la fiesta de toro en José Manuel de Altamira Un cordial saludo a Aníbal Barrio, compositor A Susana López en Barranquilla Un cordial saludo a Roberto Yance, precandidato a la alcaldía de Colombia Humana Rifa el alivio, la rifa de los José Manueleros Un cordial saludo al precandidato a la alcaldía de San Bernardo del Viento, Roberto Yance Estamos transmitiendo también desde San Bernardo del Viento Avanza Líder en Noticias Segundo día de toro de fiesta humano, toro humano Segundo día de fiesta de toros humanos en José Manuel de Altamira Comente, comente, comente de donde se conectan Un cordial saludo al precandidato a la alcaldía Roberto Yance En San Bernardo del Viento, precandidato por Colombia Humana en San Bernardo del Viento Un cordial saludo a Aníbal Barrio en Cartagena A Susana López en Barranquilla, a la junta organizadora A la junta organizadora de este evento de fiestas de toro humano Llevándole poco a poco transmisiones en vivo online desde mis redes sociales Un cordial saludo a todos aquellos que están conectando en estos momentos Y viendo las fiestas de toros humanos en José Manuel de Altamira Esto es José Manuel de Altamira, San Bernardo del Viento Fiestas de toro en José Manuel de Altamira, San Bernardo del Viento Comente, comente de donde se conectan, de donde se conectan viendo esta hermosa transmisión Llevándole el segundo día de fiestas taurinas en José Manuel de Altamira Comenta de donde se conectan, comentan, comentan Estamos llevándole a todos ustedes las fiestas de toro de José Manuel de Altamira Poco a poco, los minutos poco a poco Nos encontramos en José Manuel de Altamira, San Bernardo del Viento Llevándole poco a poco las fiestas de toro de José Manuel Oye gente, transmite Francisco Javier Baromercado Conocido a nivel nacional por gestionar la antena en San Claro A través de Caracol Noticias Recordemos que el joven Francisco Javier ha estado haciendo gestiones en Caracol Noticias A través del periodista Soy Yo Recordemos que Francisco Javier Baromercado fue uno de los primeros jóvenes Que comenzó a pedir el agua en José Manuel en el 2016 Y tiene un logro reconocido como fue la antena Claro a través de Caracol Noticias Bueno estamos transmitiendo, comenten de donde se conectan en estos momentos Todos aquellos seguidores viéndole, viendo el segundo día de las fiestas de toros humanos En José Manuel de Altamira Estamos llevándole a ustedes contenido de calidad Y cada día llevándole más contenido y más diversión como son las fiestas de toros humanos José Manuel de Altamira en su segundo día Comenten, comenten, comenten donde se conectan Vamos a hablar un rato Vamos a un poco a... Vamos grabando el de San Bernardo de Viento Avanza También Partieron la valla Bueno un cordial saludo a Roberto Yance Precandidato a la Academia de Colombia Humana en San Bernardo de Viento Un cordial saludo a Neyser Niño El artista vallenato de José Manuel de San Bernardo de Viento ¡Ajá Roque! ¡Ajá entonces! ¡Viejo pa' el mambo! ¡Viejo mambo! ¡Viejo mambo con Rebul! Bueno llevándole poco a poco, minuto a minuto Lo que es las fiestas taurinas humanas en José Manuel de Altamira Fiestas taurinas humanas en José Manuel de Altamira Comenten de donde se conectan, de donde se conectan Estamos llevándole a todos ustedes un espectáculo chévere, bacano Para que lo disfruten en familia Quien te transmite Francisco Javier Barón Mercado Conocido a nivel nacional por gestionar esa antena claro Que está hoy en José Manuel de Altamira El joven que ha estado pidiendo unas peticiones en Caracol Noticias Y el joven que gracias al todopoderoso Está nominado a los premios de Heralgo del Sinus 2021 Perdón, 2022 El 2021 fue que lo gané Piensa ganarlo ahora en el 2022 Bueno, rifa el alivio También cómprate rifa el alivio La rifa de los José Manueleros Rifa el alivio Y aliviate todos los días Estamos en el segundo día De fiestas de toros humanos en José Manuel de Altamira Fiestas de toros humanos en José Manuel de Altamira Comenta de donde te conectas, de donde te conectas Comenta, comenta de donde te conectas Disfrutando cada día más Con los jóvenes de José Manuel Esto es sano Dicen que las fiestas de toros del futuro Que van a cambiar Va a ser esto, va a ser esto Las fiestas de toros del futuro Van a ser humanas Se va a perder el maltrato animal Sumamente humana Y esta fiestas de toros humanos en José Manuel de Altamira Comenta de donde te conectas, de donde te conectas Estamos en las fiestas de toros humanos en José Manuel de Altamira San Bernardo del Viento Comenta de donde te conectas, de donde te conectas De donde estás disfrutando las fiestas taurinas de José Manuel de Altamira Viviendo paso a paso y poco a poco Estas celebridades Que piensan reemplazar A las fiestas de toros humanos Aquí tenemos un invitado especial Al Chino Flow Va para esa Va para esa Un saludo aquí para mi compadre Un saludo a Chino Flow con él Gente que se está disfrutando la fiesta Aquí saludándose Somos los de la casa Los de la casa Gente con proyección Y les recomendamos Estamos transmitiendo Las fiestas de toros humanos en José Manuel de Altamira El estado de decoramiento Como el cuerno malogre no se responde Si El que se meta sabe como va a salir Transmitiéndole cada momento Cada momento de las fiestas de toros De José Manuel de Altamira San Bernardo del Viento Un cordial saludo a Conde Conde Carlos Conde Ahí en Barranquilla Futuro alcalde de Barranquilla Si Está ahí conectado Escuchando Lumila Fuentes También conectada Un cordial saludo a todas esas personas Que se conectan Y se están disfrutando Las fiestas de toros humanos De José Manuel de Altamira A través de las redes sociales Bueno Un cordial saludo a Francisco Barón Torres El propietario de la FIFA El Dalivio Freddy Puche Se ven muy buenas Esas fiestas Lástima no estar cerca Para 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 González Activo desde Ibagueto Lima Oye Una persona Desde Ibagueto Lima ¿Qué te parece? Disfrutando la fiesta Chino Pro Excelente Gente de Ibagueto Lima Orguita Espitia Saludos Desde Montería Pero ¿De dónde se conectan? La gente Claro que la gente Está conectando Claro que la gente Está conectando Cada día más Disfrutándose El segundo día De las fiestas De toros humanos En José Manuel de Altamira ¿De dónde se conectan? ¿De dónde se conectan? ¿Vas a bajar el primer malogrado? Sí Sí Si es el primer malogrado Si es el que me engancho Que el menos jueves es ese De la casa ¿Dónde va a estar? No Conéntense Conéntense Activo desde Ibagueto Lima Freddy Puche Desde Ibagueto Lima Es el candel Cada día más Gente conectándose Conectándose Y disfrutando De estas fiestas Taurinas Estas fiestas De toros humanos ¿Quién más está conectado? ¿Quién más dice sí? El capotero ¿Va para esto? ¿Va a ir a la capota? ¿Ya está? Bueno, estamos con las fiestas De toros humanos En José Manuel de Altamira ¿Quién se conecta? ¿Quién se conecta En estos momentos? El capotero Ya le sacó el primer trafazo ¡Ole! Completando una faena Oiga, qué bien Para mi gana Se pone el pie ¡Ole! 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 Gonzario dice que Cuando mi van a parar En condiciones Pero mi no sé que El terreno Este es acto Bueno, transmitiendo Transmitiendo La fiesta de toros humanos Segundo día En José Manuel de Altamira ¡Ole! ¡Ole! ¡Se dio juega! ¡Miro! ¡Estamos! ¡Dale like! ¡Dale like! ¡Dale like! y el canal de Francisco Barón, cuando usted lo puede ver, cuando usted lo puede ver por el mundo y a nivel mundial, a Barón, y San Bernardo avanza, hoy dice Bolívar, se penetró un alcinexte de la vía que continúa en San Bernardo Ahorita, gracias a Dios como víctimas a la cámara, eso lo vimos a través de San Bernardo Ahorita, se ha hecho el cubrimiento total y completamente, está bien. Nos encontramos en José Manuel de Altamira, San Bernardo del Viento, llevándolo a ustedes las fiestas taurinas de José Manuel de Altamira, poco a poco, cómo se desarrolla esta fiesta en su segundo día. Bueno, cordial saludo a Rifa El Alivio, la rifa de los José Manueleros, cordial saludo a Winston Puche, cordial saludo a Freddy Puche, Carlos Díaz Novoa, a Mauri González, ahí también en José Manuel de Altamira, cordial saludo a Kelly Barón, mi hermana, Hanna, Patricia, mi sobrina, Inidia Mercado y Sasa, mi mamá, Francisco Barón Torres, propietario de Rifa El Alivio, también saludos, tía, perdón, pero ¿qué piensas a todos aquí? En todos los muchos, ayer también le arrancó el dolor, ayer también le arrancó el dolor, canines, Y esta es de toros humanos, José Manuel D'Alta, mire. Oiga, pero ya no está mal logrado. Mira, en sí. Esa es la que la suena, ya lo dice. Tiene el toro pequinés. Este torito así, si te quito, son peligrosos. Este toro pequinés es la llave. Bueno, sí, sí, Freddy Puche, el Chino Flow, que tenga cuidado con los cachos. Freddy Puche dice que el Chino Flow tenga cuidado con los cachos. El Chino Flow. Y esta es de toros humanos, José Manuel D'Alta, mire, llevándole cada minuto esta presentación. Bueno, te digo que este toro de baja altura, Pablo Bernalá siempre tiene tanta velocidad. Y sorprende a cualquiera. Bueno, quien le transmite el prendico, había parado un mercado conocido como el joven que logró la antena caro en José Manuel D'Alta Mira. ¡Data mira! ¡Data, tata, 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 tata! Un saludo, lo llevamos poco a poco la transmisión de las fiestas de toro de José Manuel de la Tramira. Se dirige el maestro Alfonso Díaz. ¡Vosan a la moneta! Bueno, bueno, bueno. Llevándole poco a poco las fiestas de toro humano de José Manuel de la Tramira. Conéctate, conéctate, conéctate. Este es el segundo día de fiesta de toro. Oye, también quería decirle que mañana, mañana también hay toro. Mañana también hay toro. Mañana a 14 también hay toro. ¿Sí o no, Chino Flow? Oye, ¿quién es Freddy Puche? ¿Lo conoces? Freddy Puche. Digo que, el Chino Flow que tenga cuidado con los cachos. ¡Va, va, 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 va! De la fiesta de toro de José Manuel de la Tramira. ¡Mir mando! Comenta, comenta, ¿de dónde te conectas? Comenta, ¿de dónde te conectas? ¿Dónde estás viendo la fiesta de toros humanos? Bueno, todos aquellos que están conectados, me pueden decir de dónde están. ¿Dónde están conectados, disfrutándose de las fiestas de toros humanos de José Manuel de la Tramira? Recordándole a todos que mañana 14 también hay fiesta. Último día, mañana 14 de noviembre, último día de la fiesta de toro. Quien le transmite, Francisco Javier Barón Mercado, conocido a nivel nacional como el joven que gestionó la antena, claro, a nivel nacional en Caracol Noticias. Comenten, ¿de dónde se conectan? ¿De dónde se conectan? ¿De dónde están conectando? ¿De dónde están conectando? Estamos en José Manuel de la Tramira, en la fiesta de toros humanos. ¡Gracias! 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 Tenemos una muchacha aquí desde Barranquilla, Atlántico. Onadi, Julio, gracias por ver esta transmisión. Desde la Curramba la Bella, Curramba la Bella. Oye, bacano, Barranquilla, muy pronto estaré allá. Tengo una invitación, vamos a ver si se da a Barranquilla. Curramba la Bella, la tierra de Shakira. Ahora que está en el escándalo con Piqué que se dejó con el marido. Fiesta de toros humanos en José Manuel de la Tramira. La discusión de un toro negro era el mollo. Se la pusieron un toro bravo. Comenta, comenta, ¿de dónde te conectas? ¿Dónde estás conectado en estos momentos viendo la fiesta de toros humanos? De José Manuel de la Tramira, parte de nuestra cultura. Segundo día. Nos encontramos en San Bernardo del Viento, Córdoba. Especialmente el Corrimento de José Manuel de la Tramira, transmitiéndole el segundo día de la fiesta de toros humanos en José Manuel de la Tramira. Fiestas de toros humanos. ¿Qué ganadería es esta? Esta es la ganadería de Barranquillita. La hacienda Barranquillita. Bueno, yo creo que esta es la hacienda La Barranquillita. La ganadería de la tienda. La Barranquillita. Bien. Ah, estos son los toros de la fiesta del trompo. Ahora, vamos a realizar el... Comenta, comenta, ¿de dónde te conectas? ¿Dónde te conectas? Viéndote la fiesta de toros humanos de José Manuel de la Tramira. El segundo día. Los toros de la negromantia son conocidos como maladoras. Los que hacen este santo de la muerte. Ahí están tirando, este todo está firmiando. Ahí los vemos. A todos los jóvenes. Ahora, el señor de la botibarra dice que es para tirar una. Para el toro, el cantera que acaba de salir. El cantera. Saludos desde Yarumal. Saludos de Yarumal, Jorge, Leonardo, González. Si no me equivoco, Yarumal es... Yarumal es... La Guajira. Gente de Guaraguajira. Tenemos gente de Barranquilla. ¿De dónde más están conectados? ¿De qué parte más están conectados? Comenten, comenten. Bueno, quienes transmiten frente al coyer para el mercado. Conocido a nivel nacional por gestionar la antena claro a través de Caracol Noticias. Rifa el alivio, rifa el alivio. Cómprate rifa el alivio en José Manuel del Tamir. Vamos, vamos al salto de la muerte. Ahí. Esto viene patrocinado por la Junta Organizadora de Nicolás Carvajal. Quieren cerrar que suene la banda para el salto de la muerte, compadre Afonso. La verdad, saquen sus celulares que esto es un evento digno. Olguita Espitia dice Montería Chévere. Olguita se conecta desde Montería. Olguita está conectada desde Montería. Salto de la muerte. El aplauso, el aplauso, hombre. Vamos a darle un aplauso. Estos hombres van los artistas y los acróbatas. Y dedicados a la terromatia. Se cayó el toro. Y el bajo mercado. Y el que viene la capota no se para. Contraluz. Contraluz. No, pero se ve bien. Yo me imagino que se está viendo bien, ¿no? Dice que allá se ve mejor. Para Rinta Vega. Y toda su familia. Doña Rinta. Él está de César Melández, ¿quién se avanza? Ahí vamos, cierto. Ahí está haciendo el primer trapazo. Va para el segundo. Y lo está haciendo bien. El público se pone de pie. Y ahí vamos con la tauromaquia. Cuatro trapazos. El negro, Gustavo, señor, se ha contestado en su pueblo. ¡Vamos con la tauromaquia! No lo transmití en vivo, ¿no? No lo transmití en vivo. No lo transmití. Allá estaba en Contraluz. Allá está bien. Allá está bien. ¡Ah! ¡Ah! Así que nos vemos en el Manuel de la Tamira. En el Piente de Toro Humano. ¿De dónde se conectan? ¿De dónde se conectan? ¿De dónde están conectados? ¿De dónde se conectan? ¿De dónde se conectan? ¿De dónde están conectados? Denle un comentario, por favor, de qué parte de Colombia se están conectando, de dónde están viendo esta transmisión, de dónde están viendo la transmisión de la fiesta de toros humanos de José Manuel de Altamira. Tenemos gente de La Guajira, gente de Montería, gente de Barranquilla conectada en estos momentos. Por ahí estuvo una de Tolima, de Tolima Huila. Por ahí se conectó alguien de Tolima. Bueno. Bueno, ahí lo pide todo. Y lo tiene. Y todo al pastel de los... Ahora esto, que me ha pedido el toro. ¡Eh! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!